Buenas tardes, hora de México. 10 para las 10 de la noche, hora de Arthaus en Dinamarca. Estamos aquí viendo al barco Orión de nuestro amigo Kurt Sorensen. Lo empezó a construir en 1980, la friolera de 33 años construyéndose. 33 años. Es un barco de cerca de 50 metros de largo, de ferrocemento, peso de 45 toneladas. Casi lo ha terminado. Los mástiles se ven allá a unos 60 metros. El más grande, son dos mástiles, el más grande mide 24 metros y el más chico 16. Está por terminarlo. Terminarán los próximos tres años. Y es exclusivamente lo que queda, la parte interior, los acabados. Seguiremos informando. Es una maravilla.